...y si es lo más alegra, recordar que por todo el circuito ha habido altavoces, ha habido luminosos, esto es una carrera nocturna... ...y qué manera de empezar de arrancar esta edición, que es la primera edición del TSK, han entrado muchos más ayudas a hacer... ...me han dejado un recado por aquí, vean... ...Firi, ¿cuándo corres tú? Dinos algo, por favor... ...yo te he prometido que algún año de esto voy a correr, si no es una nocturna será un aiguero gran y de cuanto esté recuperado... ...yo te prometo, León, que me hago por lo menos, por lo menos, 5 kilómetros... ...y me gustaría darle una buena a una novia que está por aquí, que es del Burgo de Oma y se llama Patricia... ...y deben estar despedidos, se han venido a celebrarlo, como no podía ser de otra manera, a esta nocturna de TSK... ...porque esto es una fiesta, León, esto es una fiesta más despacio, más rápido... ...esto es... ...la fiesta del rugby! ...¡Ey! Vaya del tribunal sí, no tengo que fijarnos... ...en...